Tus manos muestran la sinceridad Tus manos todo pueden expresar Tus manos son un ejemplo de unión Tus manos están en toda ocasión Una mano y otra mano, es verdad Tus manos están en todas ocasión Tus manos están en toda ocasión Tus manos están en toda ocasión No es querer, querer y amar sin distancia. Las manos te unen a todo lo querido, las manos quieren que estemos unidos. Las manos no tiemblan si son sinceras, las manos no te dejan cuando más las esperas. Las manos no tiemblan si son sinceras, las manos no te dejan cuando más las esperas. Querer y amar sin distancia. Una mano y otra mano es verdad. Las manos no tiemblan si son sinceras, las manos no te dejan cuando más las esperas. Las manos no tiemblan si son sinceras, las manos no te dejan cuando más las esperas. Las manos no tiemblan si son sinceras. Las manos no tiemblan si son sinceras, las manos no tiemblan si son sinceras.